Telepizza Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, yo personalmente estoy haciendo mi trabajo, o sea, autocrítica de todo, porque la situación no es buena. Y me aíslo también del entorno para concentrarme en que tenemos primero en Málaga y luego otra vez en casa, Atlético Madrid, que tenemos que puntuar los dos. Entonces, y analizar personalmente los errores que hemos hecho para que no vuelvan a repetir. Bueno, al final te aíslas en tu trabajo, ¿no? Bueno, vienes a Zubieta, tienes que hacer tu trabajo y te aíslas. Bueno, luego en casa, pues bueno, con la familia y eso, pues bueno, siempre hay momentos que desconectas. Pero bueno, es difícil, pero sabemos lo que hay. Es un trabajo que tenemos que hacer nosotros porque nosotros nos hemos metido ahí dentro y es una cosa que tenemos que sacar nosotros también. Pues yo tampoco no te puedo explicar porque muchas veces se me hace raro también porque a veces el equipo está muy abierto. Mira, en el último partido yo sentí que el equipo estaba mucho más junto y que nos hicieron menos ocasiones y, en general, estuvimos más juntos. Y bueno, yo creo que estando más juntos, yo creo que tendremos más posibilidades de llegar a atacar y de defender mejor. Porque si nos separamos y si nos abrimos mucho, entonces ya nos hacen bastante daño con espacios. Que yo estoy convencido de que le vamos a ganar también. A mí no me preocupa el Málaga. A mí me preocupa mi equipo. Porque veo que tenemos un buen equipo y por momentos puntuales y por errores nuestros, nosotros hemos echado unos partidos a perder, yo creo. Digo en plan personalmente. O sea, no me voy a preocupar con Málaga porque Málaga está muy bien. Sabemos que viene de un buen resultado también, una buena dinámica. Pero aquí yo creo que nosotros tenemos que cambiar, no el Málaga. No, yo creo que yo soy parte del equipo. Al final, mira, pues no estamos en una buena dinámica. Pero eso me hace para estar más concentrado. Porque lo más importante son los momentos duros que tenemos que estar juntos. Y si salvas estos momentos duros, yo creo que te haces más fuerte. En los momentos buenos todo sale bien, todo es perfecto, todos somos amigos. Pero donde se ve la persona es cuando las cosas van mal. Entonces, yo creo que si le damos a esto vuelta personalmente y colectivamente, que todos saldremos, o sea, fortalecidos. Yo creo que mi perspectiva es que el equipo que salga de esta dinámica, lo primero, y tener unos puntos para coger otros objetivos. Pero ahora mismo nuestro objetivo es tener una solidez de puntos. No hemos empezado una mala dinámica y aunque sea tener, pues lo antes posible, pues estar un poco cómodos. Y ya entonces ya un poquito ya analizar lo que en un futuro nos deparará. Pues ni te imaginas. Pues dices por qué han pasado estas acciones o por qué no ha visto la mano. Son detalles que te pasa por la cabeza, pero es la realidad. Entonces, pues te da dolor porque sabes que estás encajando en todos los partidos. Y bueno, si conseguimos mantener la portería a cero, yo creo que será muy importante personalmente. Sí. Yo creo que hemos empezado desde el año pasado también en Yagoa. Hemos hecho bien las cosas, porque el año pasado hicimos una temporada grande, a pesar de que en los últimos partidos un poco bajamos el ritmo que llevamos de dinámica buena de partidos ganados. Y este año yo creo que no hemos empezado bien. Pero el equipo, más que el míster, yo creo que es de todos. Es del equipo también, porque no estamos buscando nuestro juego y no estamos cómodos en el campo. Entonces, lo primero yo creo que es mejorar eso y el míster yo creo que está haciendo bien las cosas. Solo que no, no estamos sacando puntos. No, yo le veo como siempre. El trabajo de la semana ha sido, está siendo buena. La semana pasada también. Estábamos bastante tocados también después de los últimos minutos. Y bueno, la semana yo le veo bien. Estamos trabajando bien. Analizamos todo lo que había que analizar. Nos juntamos todos y hablamos y analizamos este partido también. Bueno, los dos anteriores. Y bueno, luego cada uno tiene que hacer su autocrítica. Sobre todo nosotros los jugadores, porque somos los protagonistas en el campo. No, yo creo que nuestro público siempre ha estado cuando lo hemos necesitado. Yo creo que ellos también, que son conscientes como nosotros, que no estamos haciendo bien las cosas, pero al final todos queremos que esto funcione. Todos tenemos que estar juntos. Yo creo que Anoeta va a responder bien como siempre ha respondido. Y yo creo que nos va a animar porque estos dos partidos son muy importantes. Sobre todo en Málaga. Primero uno y luego el otro. Entonces yo creo que nos va a ayudar porque la necesidad es de todos. Así que nos va a ayudar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!